Roja y todo, que son un grupo de balantiales y son bien, bien queridos, no hay ningún problema. Seguimos entonces jugando bingo. Sí, para el turismo y para la gente que son los altos conocidos, y un grupo de toda la gente que acaba de balantiales y con eso va todo. No hay problema, amigo. Sigue la venta de cartones entonces, ¿cómo va la venta de cartones? Cuénteme. ¿Alguien más quiere un cartón? ¿Alguien más necesita un cartón? Me quedan los últimos cartones, mil pesos. ¿Alguien más necesita uno? ¿Los últimos cartones? A ver, vamos a ver cuántos quedan. Vamos a averiguar. Me quedan los últimos cartones, me quedan diez cartones.